Así Todos los días me invito a pasear Para la casa de mi madrecita Todos los días me invito a pasear Para la casa de mi madrecita Como mis padres me quieren mucho Ellos ofrecen una maquita Como mis padres me quieren mucho Ellos ofrecen una maquita Y como la reciben Siéntate aquí Ponte allá Donde me quedas Aquí Aquí Séntate en esta pianita En esta maquita A contarte con esta pianita En la macanita Me encanta la canchadita En esa maquita Séntate en esta pianita En la macanita En la macanita Descanta la canzadita En esa maquita Sentándole a esta pianita En la macanita ¡Cabeza! ¡Y llegó el sabor de la tía! ¡Aquí está lo bueno! ¡Dinastía y Sonicín! ¡Pura calidad! Y por supuesto El gordo Alexander Ramos Filmando Para el recuerdo ¡Fu! 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 Este es el tema que te gusta ¡Vaya que rico! 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 ¡Vaya que rico!